... Sindicalistas de camioneros bloquearon otra PyME. Lo que van a escuchar ahora, atento expert, lo que van a escuchar ahora es a uno de los sindicalistas, cuando le preguntaban, escuchame, si siguen con esto, esta empresa va a cerrar, mirá lo que decía. Ustedes con los trabajadores no es el problema, a veces quieren que entiendan ustedes, compañeros. Pero, señor, nosotros somos del corralón y si usted no nos deja cargar, no podemos trabajar. Y, pero, arréglase con ellos. Y, pero nosotros los empleados no tenemos la culpa del corralón. Pero no están defendiendo nuestros derechos, entonces, porque, mira, el cliente se nos va y nosotros perdemos la venta. Y, pero es con los choferes, señor, nosotros somos del corralón. Y, pero, ¿podemos dejarle que él siga laburando con el corralón? Y, ¿podemos dejarle seguir laburando con el corralón? Está tremendo. Bueno, claro, Morante es el dueño de la PYME esta, que tampoco es un magnate. Acá hay dos cosas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, es violación del artículo 14 de la Constitución Nacional. Violación de la Constitución Nacional, artículo 14, que consagra la libertad para toda industria lícita, además de la circulación. Acá no están permitiendo estos mafiosos que esa empresa desarrolle su industria. Y, además, esto, además de ser inconstitucional, está penado por el artículo 194 del Código Penal. Hay pena de prisión por hacer esta cosa. Entonces, acá lo que falta son huevos de los jueces para hacer lo que hay que hacer, cumplir la ley. Pache, Damián, querido. Buenas noches, ¿cómo estás? Nos vas a contar sobre la duda que quedó flotando hoy, ¿no? Sobre qué pasa con los autónomos, un ratito. Y con los monotributistas. Vamos a... ¡Ah, y los monotributistas! Sí, vamos a conocer los olvidados. Los olvidados del anuncio de hoy. Bueno, después, entre todos, Eferino, vamos a analizar las imágenes, porque hoy, además de Massa y Ministro de Economía, había dos sindicalistas ahí. Sí. Vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué estaban ahí? El nuevo soporte de Alberto. El nuevo soporte de Alberto. Bueno, Pablo Fernández Blanco, que hoy trae nada más y nada menos que una de las imágenes de este tiempo que tiene que ver con Oscar Centeno. Exactamente, Tato, ¿cómo va? Sí, habló Centeno, por si alguien no lo tiene presente, Centeno es el que con mucho trabajo y mucha pulcritud anotaba para dónde iba la plata, dónde iban las coimas que terminaron en los cuadernos de las coimas. Bueno, y Silvina Martínez, que viene hablando de sagas, viene con una saga escandalosa de hace... ¿cuánto te dio? ¿2 semanas que venís con esto? Exactamente, con el Festival de Nuevos Nombramientos en el Poder Ejecutivo. Te sigo contando y ahora vamos a ver los requisitos y vamos a ver si nos podemos presentar nosotros a este nuevo nombramiento. Bueno, en seguida nomás, entonces vamos con eso. José, a ver, ¿qué viste hoy del anuncio de hoy? ¿Es un anuncio por el cual tenemos que estar contentos o no? Bueno, el anuncio es un parche. El anuncio, yo te diría, ¿en qué consistió? Una suba del mínimo no imponible, para que haya menos trabajadores pagando impuestos a las ganancias. Hubo algún ajuste de las escalas y de las deducciones para los desmenores ingresos, pero no hubo un ajuste de las deducciones y las escalas para todos los asalariados, que es lo que se necesita. Y Damián recién lo sugirió, no quiero espolearlo a él, pero bueno, yo lo he visto hoy. No, no, entre todos. Una vergüenza que los autónomos y los monotributistas sean siempre ignorados por toda medida de alivio fiscal. Yo no puedo entender... A ver, en Argentina vos tenés cerca de 4 millones de trabajadores entre monotributistas y autónomos. ¿Cómo puede ser que los tengas olvidados esas personas? Ponerle que una parte está en negro. ¿Por qué será eso? ¿Los autónomos...? No puedo entenderlo. ¿Eso por qué no están afiliados a ningún sindicato? Es decir, ¿el gobierno le está haciendo el juego a los sindicatos? A ver, lo que no hay duda, monotributistas y autónomos tienen un nivel de independencia a la hora de votar, que no lo tienen asalariado, que están metidos afiliados a un sindicato, etcétera, etcétera, etcétera. Como autónomo, yo no tengo un Moyano que me represente. Claro. No tenés a nadie. No tenés a nadie que pelee por vos, decís. A eso no tengo nadie que vaya a hacer un bloqueo, que organice una marcha. Quizás tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso, claramente. También trajiste una placa. A propósito de esto... Sí, para poner los nuevos límites de dónde estaban y si lo vemos en pantalla cuál era el límite anterior y cuál es el mínimo no imponible actual, se subió en el orden de un ajuste del 20%. Y sabés que en un momento, no sé si lo tenemos ahí el video, le hice una pregunta a un periodista que me encantó. ¿Por qué? Porque rompieron con la lógica de Cerruti. ¿Viste? Cerruti siendo el vocero... ¿A quién es, Cerruti? Sí, ¿por qué? Porque estuvo todo, digamos, estuvo el ministro de Economía, estuvo Sergio Massa, estuvieron los sindicatos y se pudo preguntar. Y hubo un periodista de Cadena 3 que hizo una pregunta que no la respondió. Hubo como un grillo. Pero miremosla, miremosla en el corte y te vas a sorprender la respuesta. Preguntarle qué va a pasar con los autónomos. Porque en el caso de este sector se da una particularidad muy ridícula, si se quiere, que muchos de ellos están pagando ganancias y están casi en la línea de la pobreza. ¿Qué va a pasar con ellos y qué va a pasar con las escalas? Y para el Presidente de la Cámara de Diputados, para Sergio Massa, si el gobierno ya tenía definido hacer el anuncio del aumento del piso de ganancias, ¿por qué fueron necesarias dos cartas? Muchos en el gobierno creen que usted los primerió para sacar un rédito político. Bien. Bueno, el anuncio de hoy refiere al impuesto a las ganancias a las personas humanas. Y con respecto al tema de los tramos, dijimos que el primero se aumenta a 280.792 pesos y el segundo a alrededor de 324.000 pesos. Faltaba que dijera, me quiero ir, Martín. Es que no dijo nada de lo de autónomos, no pudo tener respuesta. Tendríamos a llamar a Humberto Eco para que lo analice desde el punto de vista semiótico, porque la realidad es que no respondieron a ninguna de las preguntas. No, y tampoco a la pregunta sobre Massa. Massa, porque hay un clima de salves el quien pueda en el poder. Y Massa, efectivamente, lo primerió, o da la sensación de que lo primerió a Martín Guzmán pidiendo esta actualización. Lo único que voy a decir es que se equivocó el periodista de Cadena 3. No es que están en la línea de la pobreza, están en la casa indigencia, los autónomos, porque el límite es a partir de 64.000 pesos. Es decir, a partir de 64.000 pesos, hoy un autónomo tiene que comenzar a pagar ganancias. ¿Cómo 64.000 pesos? 64.000 pesos es la... Pero si no alcanza la canasta básica eso. No, es 52.000 en la Ciudad de Buenos Aires. A ver, acá está autónomo, emprendedor, mínimo no imponible de ganancias, 64.000 pesos. 64.000 pesos empezás a pagar la escala más baja, que es 5%. Es una locura esto. Claro, porque no se actualiza. ¿No se actualizó? Pero ¿hace cuánto que no se actualiza? No, hace como 3 años que no se actualiza. Pero 64.000 pesos no es canasta... Por eso digo, ante lo que decía Pablo, está más cerca de la canasta básica alimentaria que de la canasta básica total, no del límite de la pobreza, está más cerca del límite de la indigencia. ¿Vos tenés alguna explicación políticamente de por qué a los autónomos no les dan bola? Yo me quedo con la explicación de Spert, comparto eso. Creo que son para el gobierno, para el peronismo, para el criminalismo, son gente que no nos vota. Y un dicho del peronismo, y acá está Aguilar, que no me va a dejar mentir, es... Nosotros en campaña hablamos para todos, pero después gobernamos para los nuestros. ¿Esto es así, señor Aguilar? Lo invitaron a asumarse. Yo creo que la explicación ya era del compañero. Yo sé 15 años que me fui, todavía me tratan... Pero conocés... Es peronista arrepentido. Fuiste de la rodilla hasta la Basílica de Luján pidiendo perdón. Varias veces. Pero no es así, creo que ellos, el peronismo, el criminalismo, dicen, pero si esto no nos vota. Es lo que decía Néstor Kirchner, hay que trabajar con la gente que nos vota. Yo te quiero agregar algo más, en este contexto de una situación social tan, pero tan compleja. Es gente que no te toma la calle también. Claro. Porque un sindicato... No presiona. No puede tomar la calle, te puede presionar. Pablo, ¿puedo agregar ahí a los jubilados, que tampoco marchan ni hacen piquetes? Pero sin duda. Ahora, ¿y la política cómo no? No están como están. Pero una pregunta, ya que tenemos dos políticos. La política parece que tampoco los representa. Porque, digo, ¿dónde están los piquetes de Juntos por el Cambio pidiendo por los autónomos? Buen punto que traes acá para la mesa. A ver, ¿qué pasa, José? ¿Por qué la oposición no está activamente pidiendo, por ejemplo, para los jubilados o para los autónomos? Bueno, nosotros... A ver, la oposición. Yo soy diputado nacional. Uno, cuando es diputado, tenés una baldosa en la cual te mueves. Y más nosotros que somos un bloque chico. Entonces, hay cosas que corresponden al Ejecutivo. Lamentablemente, en este caso, uno puede hacer todos los reclamos que quiera, pero ya hay una ley en materia de jubilaciones, ya hay una ley de ganancias. Por lo tanto, uno puede presentar, y lo hemos hecho, para que esto hubiera ocurrido desde mucho antes y de manera generalizada, pero eso no caminaba, no caminaba. Por eso ha tenido que salir por decreto. No camina. Hay un... Perdón. Claro, esto sale por decreto, hay que decirlo. Claro. ¿Sabes la cantidad de proyectos que nosotros hemos presentado a favor de la gente y que no caminan? Te cuento un par. Dale. Ley de abastecimiento. O sea, la ley de abastecimiento, nosotros hemos presentado un proyecto, cuando digo nosotros con Carolina Pípara, con la que componemos el bloque de Avanza Libertad, la ley de abastecimiento es la que permite que con un secretariucho de comercio, te intervenga el comercio, te mire la góndola, te fije los precios, te clausura si no vendés los precios que querés. Es una verdadera aberración la ley de abastecimiento. Pero nosotros hemos hecho un proyecto de ley, lo hemos presentado en la Cámara. Para denularla. Para derogarla directamente. No ha caminado. Otra. Nosotros hemos propuesto con Carolina Pípara derogar la ley de alquileres y a partir de ahí empecemos a conversar. Tampoco ha caminado, lo tengo que decir a los inquilinos. Están en la roja total. A los inquilinos y propietarios, que no ha prosperado la derogación, ha prosperado algo que es cambiar la que existe. ¿Entendés? Entonces uno... Es difícil decirlo. Tiene propuestas, pero... Se necesitan 129 trastes en el recinto para que se traten las cosas. Dale, Dami, que quiero mostrar algo sobre los sindicalistas que estuvieron hoy. Perdón, de los monotributistas. Porque los monotributistas, que son 4 millones de personas... ¿Cuál es el...? Ahí lo tenemos. Bueno, fíjate que los ajustes de escala están por debajo de la inflación. Los del 20-21 fue el 37% frente a una inflación que fue el 50%. Y vos dijeron, bueno, pero ahora tenés un 23% acumulada, casi un 30%. ¿Qué va a pasar con los monotributistas? Mirá el dato que te voy a traer. Vos, un prestador de servicio, tiene como límite anual 3.200.000 pesos. ¿Está bien? El régimen surgió en 1998. Si yo lo ajusto por inflación de 1998, ¿ahora sabés cuánto debería ser el límite? 14 millones de pesos. O sea, está súper desactualizado. Y ahora les hago una pregunta a la mesa y a los televidentes. Vos sos argentino. Tenés un límite donde te lo dejan bajo para que vos factures más por inflación y te pases a autónomo y pagas. 35 de ganancia, facture con 21% de IVA, 3% de ingreso bruto, tasa municipal y tasas provinciales. Es el infierno de Dante. Y te fundas. Entonces, ¿qué le pasa a un argentino? En Uruguay, el régimen simplificado es de hasta 500.000 dólares anual. Y en Brasil es de 975.000 dólares. O sea que nosotros matamos incluso a la semilla emprendedora argentina. La destruimos. Claro, que deberían ser el motor de la economía. Recién Seferino decía los nuevos aliados del gobierno son los sindicalistas. Hoy estuvieron Daer y Pablo Moyano. Un ratito después, o en contemporáneo, porque fue casi a la misma hora, pasaba esto, pasaba que, vamos a verlo, que un grupo de camioneros bloqueaba una PyME esto es en el Chaco. Ahí estamos viendo la imagen. No es nuevo, esto lo vienen haciendo de manera sistemática, pero llamó la atención que casi en simultáneo con la imagen de Moyano en Casa Rosada, sindicalistas de camioneros bloquearon otra PyME. Lo que van a escuchar ahora, atento, expert, lo que van a escuchar ahora es a uno de los sindicalistas, cuando le preguntaban, escúchame, si siguen con esto, esta empresa va a cerrar. Mirá lo que decía. Ustedes con los trabajadores no es el problema, a veces quieren que entiendan ustedes, compañeros. Pero, señor, nosotros somos del corralón, y si usted no nos deja cargarnos, podemos trabajar, pero arréglase con ellos. Con él el problema, y él es el propietario de todo esto, lo que está pasando. Y pero nosotros los empleados no tenemos la culpa del corralón. Nosotros también somos empleados, como ustedes, trabajadores como ustedes. Todos los compañeros son trabajadores acá, de toda distinta empresa privada. Entendemos que con ustedes no hay problema. El problema es con Morante, la ventana de venta. Pero no están defendiendo nuestros derechos. Entonces, porque, mira, el cliente se nos va, y nosotros perdemos la venta. Tiene que ponerle como corresponde Morante a los trabajadores, con los choferes. Y pero es con los choferes, señor. Nosotros somos del corralón. ¿Podemos dejarle que él siga laburando? ¿Podemos dejarle seguir laburando? Está tremendo. Bueno, claro, Morante es el dueño de la PYME, esta que tampoco es un magnate. Acá hay dos cosas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, es violación del artículo 14 de la Constitución Nacional. Violación de la Constitución Nacional, artículo 14, que consagra la libertad para toda industria lícita, además de la circulación. Acá no están permitiendo estos mafiosos que esa empresa desarrolle su industria. Y además esto, además de ser inconstitucional, está penado por el artículo 194 del Código Penal. Hay pena de prisión por hacer esta cosa. Entonces acá lo que falta son huevos de los jueces para hacer lo que hay que hacer, cumplir la ley. No hay que... En Argentina hay que deslegislar, de hecho. Hay demasiadas leyes. Hace falta pelota para hacer lo que hay que hacer. Ahora esto, Pablo, es cultural también, ¿no? Digo, evidentemente. Esto de los sindicalistas ya sobregirados que creen que tienen más derechos de los que tienen. Es que ahora, vos lo decías muy bien, Tato, en Casa Rosada hoy estaba Pablo Moyano. ¿Cómo te sentís y sos Pablo Moyano? Compartamos la foto de hoy, porque está bien. Mirá, acá está. Estás en Casa Rosada. El primero de chaleco, ¿no? Es Pablo Moyano. Claro, acá el empoderado... A ver, busquemos empoderados acá. Alberto Fernández claramente no lo está. Sergio Massa está buscando su camino. Martín Guzmán está en la cuerda floja. Los empoderados acá son los sindicalistas. Y entre ellos, el que domina es Pablo Moyano. Bueno, ¿cómo te sentís vos? Si te atiende el presidente, estás haciendo bloqueos y nadie te dice nada. Es más, hay una juez, hay una fiscal que termina renunciando, dando un paso al costado porque está completamente estresada justamente por los aprietes de camioneros. Entonces, un poco coincido con lo de Sperd. Y lo que está faltando acá, José Luis, es efectivamente que se cumplan los derechos que garantiza la Constitución Nacional. Esto que vimos, la carga de pruebas es muy fuerte de esa imagen. Esto que el presidente esté dándole un aval explícito prácticamente a mafias sindicales como es Moyano y compañía... Perdóname, es al revés, es al revés. Son los sindicatos los que le están dando un aval a Alberto Fernández. Qué fuerte. Ahora estamos. Distinto. Es decir, Alberto... Nosotros no te vamos a dejar caer. Alberto Fernández necesita de los sindicalistas. Los sindicalistas van en auxilio de Alberto Fernández. Si el presidente no fuera peronista, supongamos que fuera Macri, De la Rúa, Sperd, el que vos quieras, ¿estos sindicalistas estarían ahí en la Casa Rosada? Con Sperd están presos, ¿eh? Con Sperd están presos. En cana. No, yo creo... Es buenísima la pregunta. Yo creo que si fuera otro presidente que no hubiera desmontado, desmontado algunas leyes y algunas regulaciones que explican el poder que tienen hoy los sindicatos, estos sindicalistas estarían afuera, conspirando contra el presidente. El tema es que yo creo también que se han desmadrado el poder sindical. Hay que tener sindicatos, es muy importante porque representan a los trabajadores, pero me da la impresión de que han ido mucho más allá. Yo creo que esta alianza entre sindicatos y obras sociales en manos de un mismo grupo es un horror, que hay que terminar con eso. Esto no es representante de los derechos del trabajador, ¿eh? Esto no son representantes. No, ahora se representan sus derechos. A los magros directamente, que tienen empresas, campos, son dueños de medios. Y que le roban a los trabajadores. Le roban a los propios trabajadores porque todos están enriquecidos y no pueden justificar su patrimonio. Hay sectores donde los sindicalistas son más fuertes que los propios empresarios del sector. Por ejemplo, en camioneros. Ni hablar del señor este que es empresario de medios, como es Santa María. Ustedes son conscientes de lo que estamos hablando. Santa María tiene más fuerza que cualquiera. ¿Somos conscientes de lo que estamos hablando? Estamos hablando de gente que está delinquiendo porque violan la ley, violan la constitución. Y uno tiene que estar, y bueno, viste, que no te tiran abajo del país, pero parás, están en contra de la constitución, están violando el código penal y vos decís... Y los empresarios no pueden ir a un fiscal o a un juez para pedir que se haga cumplir la ley porque tienen miedo. Sí, claro. O sea, acuden los que tienen miedo son los jueces o los fiscales. Pero además en el Chaco, la justicia del Chaco, debe ser como la justicia de Formosa, de Salta, de Tucumán, los jueces dependen más del cacique feudal de turno. Otra cosa, si hay un movimiento de empresas antibloqueo, o sea, es tanto el delirio en el que vivimos. Yo creo que estamos tan chiflados que no nos damos cuenta de lo chiflados que estamos. Hay empresas que se han conglomerado para denunciar y ayudarse entre sí cuando son bloqueadas. Hablando de... Es cosa que no debería, ese tipo debería estar en cana los clientes que bloquean. Hablando de gente que debería estar en cana.